Yo sé que me quieren ver muerto, suelo siempre ser el centro De gente que no tiene vida propia y por eso se inventan esos cuentos A ti que te importa tanto, saber si salgo, saber si entro Saber si gano, saber si pierdo, pues siempre gano Yo nunca pierdo que les quede claro yo Me enfoco en lo mío, lo suyo no merece atención y un poco de admiración Me mantengo firme, piso fuerte sobre el escalón, no le busque solución Nací sin remedio, no hay respuesta para la ecuación, destinado a ser campeón Desde niña sabían que tenía la sangre un ganador y Todos los tuyos se creen trapas, cayeron fácil en la trampa Yo me monto en el ritmo que quiero, pero mi ideología por nada la cambian No cargo pistola, no me gustan las balas ni consumo drogas Tú lo haces porque está de moda, pero no eres malo, se te nota Shout out pa' tus papis, no te hace falta nada, tú te lo dieron gratis No pasaste hambre, eso no va a hacerte menos rapper, pero que aparente si lo va a hacer Pa' ganarte un respeto, no sé de quién Ahora todo es posee al parecer, no importa el directo, importa la web Moviendo millones en internet, si se para el pit no saben qué hacer Yo no tengo groupies, no tengo fame, pero no aparento lo que no es Si lo digo, lo siento, por norma siempre ha sido así Y no pienso cambiar, yo no voy a mentir, fuck that shit De qué van a hablar, digan de qué van a hablar Tengo todo lo que ellos quieren y si quiero voy por más No me importa na', no me importa na', tus joyas, sus putas, sus temas, sus giras, sus discos a mi me da igual Gracias por ver el video